Bueno amigos, Luis Pensaste que se me había olvidado tu regalo de navidad No mi hermano, aquí está Gracias, muchas gracias He venido a decirle esta noche A un gran hombre A un gran artista Que se entregó siempre por amor a su profesión Que lo quiero, lo admiro Y lo respeto Y que una vez que yo era muy pequeño Me comentó que a mi abuelo le gustaba esta canción Ahora siendo yo un hombre Quiero dedicarle con las mismas palabras La canción que a mi abuelo le gustaba Para ti papá Para ti Mi querido viejo Se van perdiendo en el tiempo Mis años Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre Que con eso sonreía Mientras mi abuelo le gustaba A mi abuelo le gustaba a mi abuelo le gustaba A mi abuelo le gustaba la canción Mientras mi abuelo le gustaba a mi abuelo le gustaba Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi abuelo le gustaba la canción Porque mi abuelo le gustaba la canción Y de nieve sus cabellos Oh Señor de tener el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque se nos va lo bueno Cuando se canse un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver que vas a decirme Aplausos 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 Aplausos